La actividad que cumple hoy día la Escuela 27 de Febrero fue la despedida del año de activo y también la despedida de los décimos años, realizando la ceremonia de despedida de los décimos. El día de hoy participaron 39 estudiantes, salen directamente hacia otros planteles educativos y es el encadenamiento que la Escuela 27 de Febrero tiene con otra institución. Cada uno de ellos van preparados, cada uno de ellos tiene una habilidad interna que lo van a aprovechar en cada uno de los lugares que ellos vayan, en cada una de esas instituciones que ellos estén. Y es por eso que yo realmente les bendigo a ellos, a cada uno de ellos, ¿para qué? Y les invito a que desarrollen todas esas habilidades que tienen, porque cada uno de ellos tiene unas excelentes habilidades. Yo les deseo las mejores vacaciones a cada uno de ellos, ¿no? Pero también asimismo hago un llamado a los padres de familia, que aprovechen estas vacaciones, que estén con sus hijos. El tiempo es pequeño, usted sabe, el tiempo se va. Entonces, aprovechar ahora que estamos con los estudiantes en casa, aprovechar y dar ese tiempo. Cantón Girón es parte del Distrito Educativo 01-03 de Santa Isabel, entonces estamos aquí con los procesos de clausuras de año. Aquí en Cantón Girón, como tenemos las diferentes unidades educativas, como es Ciudad de Girón, como es la Alejandro Andrade, la 27 de febrero, Flores Quijón, Abraham Barzallo. Entonces, estamos aquí procediendo, acompañándoles a nuestros directivos en la clausura del año, que se da el día de hoy y el día de mañana, que estamos en estos eventos de graduaciones. Estamos de fiesta, tenemos nuevos bachilleros, hay que festejarlo como Dios manda. Por lo que la Unión Educativa, Alejandro Andrade, viene a dar estos frutos desde hace 56 años a la comunidad gironense. Hoy estamos celebrando la promoción número 50. Bueno, egresados en nuestro plantel, que están regados, estoy seguro, por casi todo el mundo. Jóvenes estudiantes que salieron a sí mismos, como hoy, llenos de ilusiones, llevando sin duda en su memoria el recuerdo de Alejandro Andrade, y que triunfaron en diferentes metas de la vida, y que hoy son profesionales en nuestro medio local, nacional y en otros continentes que el luce. Hoy estamos juntos para celebrar. Con nuestras dos especialidades. La primera, que es el bachillerato general unificado, con opción en ciencias. La segunda, el bachillerato técnico en agropecuario. Estamos aquí presentes para conjuntamente con ustedes celebrar este evento, que se ve cristalizado gracias al esfuerzo de todos ustedes. ¡Gracias!